Acá hay azules, acá hay verdes Y en estos elementos que están aquí Lo van a trabajar con dos tonos Si usted utiliza el marrón Utiliza el marrón oscuro acá Y aquí un marrón claro ¿Está bien? Hay unos tonos ahí Y aquí en este jarrón Va a utilizarse el naranja O el enaranjado Estamos en esta oportunidad con el profesor Juan Manuel Santé Quien es el responsable del taller de arte y pintura De la Municipalidad Distrital de Paramonga ¿Cómo viene desarrollándose las clases con los niños paramonguinos, profesor? Estamos desarrollando este año El taller de dibujo y pintura Con la gran participación de alumnos Desde los cuatro años Hasta los quince años Que en esta oportunidad pues tenemos Gracias a Dios A ir trabajando por el bien de la cultura Y el arte aquí en Paramonga Hay una buena respuesta por parte de los padres de familia En mediar a sus hijos Y hemos dividido pues en esta oportunidad En dos grupos De los cuatro a ocho en un determinado horario Y de nueve para adelante En otro determinado horario Para no de repente acumular tanto alumnado Que no nos permitiría en todo caso Hacer un trabajo más adecuado con todos los niños Y aquí estamos hablando de los padres de familia Es importante también de que ellos se integren A esta importante actividad Sí, en principio para básicamente para los chiquitos de cuatro Para hasta los siete años, seis años Porque nos ayuda en principio también para de repente Para ubicarlos en cuanto al orden De cómo deberían elaborar un trabajo de arte Y sobre todo también indicar que No solamente dejemos el espacio solamente a los padres En cuestión de que nos ayuden al desarrollo El aprendizaje, más que todo para buscar Sobre todo la confianza en ellos Y más adelante ya dejarlos solos Para que los niños puedan trabajar ya de manera independiente ¿Cómo ha visto el desempeño por parte de ellos? Bueno, los niños en todo caso Vienen en algunos casos Recién están agarrando algún tipo de material En este caso pictórico Sea plumones, sea crayola, sea témperas Recién están trabajando en cuantos materiales Porque implica que pues uno ve el trabajo Pero progresivamente esto irá mejorando En el recurso de las clases Niños, ¿de qué instituciones educativas provienen? Vienen tanto de instituciones públicas Vienen del Mariátigui Están viniendo del parroquial Están viniendo del Divino Están viniendo inclusive del 7.8, del 7.7 De varios colegios Inclusive del IVA Van a llegar algunos alumnos Porque están de vacaciones también acá, ¿no? Promiso de poder continuar con estos talleres ¿Qué opinión le merece? Bueno, sería formidable Porque ese tipo de actividades Deberían ser pues constantes y permanentes Durante todo el año Y eso pues afianzaría mejor mucho más todavía Y tener resultados más óptimos En cuanto a niños que de repente Quisieran seguir el trabajo Y el estudio en cuanto al dibujo y la pintura Pero todo ello también se va a ver de acuerdo A la participación y el compromiso también Y el esfuerzo de los niños Si se mantiene Definitivamente Hay niños que les gusta Y justamente no hay que quitarles La viada o la oportunidad Para que ellos sigan desarrollando Ese talento que tienen A través del dibujo y la pintura Y eso pues definitivamente va a ayudar Que los niños sean Y desarrollen más sus capacidades En cuanto al arte ¿Qué trabajos se han venido desarrollando El día de hoy? Bueno, hoy día estamos trabajando En principio con ya el material de la témpera Es un material En algunos casos Para muchos profesores de primaria Es un problema Trabajar con ellos Porque creemos que la témpera No debe ensuciar No debe realmente Permitir de repente El desarrollo adecuado Pero creemos que la témpera En este caso Se trabaja de manera En principio con colores básicos Para que de una u otra manera Puedan aprender a manejar Los materiales Y más adelante ya Poder de repente hacer Lo que vendría a ser Las combinaciones de colores Que todavía hoy día No estamos haciendo Es importante también resaltar Que todos estos trabajos Que vienen desarrollando los niños Los van a tener que mostrar En el día de la clausura, ¿no? Claro, definitivamente Como todos los años lo hemos hecho Los niños al final Todos los trabajos Que ellos vienen haciendo Se recolecta todos los trabajos Y al final Le damos una exposición Con el trabajo De cada uno de ellos De acuerdo a los años también Que ellos han venido Y los grados Que ellos vienen de repente trabajando Finalmente ¿Algo más que quisiera contar? Bueno, simplemente Decir a los padres Que sigan apoyando a sus hijos Que no le quiten Ese ánimo De seguir trabajando Por el bien del arte Porque a veces pensamos Que cuando un niño Mancha una pared Dentro del interior de su casa No debe ser así Simplemente hay que dar Los espacios necesarios Y el material Y de repente Darles la oportunidad Para que este niño Siga explayándose Y demostrar su arte Dentro de las distintas Formas artísticas Nos encontramos En esta oportunidad Con una de las madres De familia La señora Cristina ¿Qué le ha parecido En este caso Pues el desarrollo De estos talleres Que viene realizando La municipalidad De Paramonga Completamente gratis? Bueno Me parece que está muy bien Que los jóvenes Los niños Vengan a recrearse acá En vez de estar ahí En la casa Fue aburrido Me parece que La municipalidad Se ha preocupado Esta vez por los niños No solamente en pintura Sino también parece Que hay otros talleres De marinera Hay diversos talleres Que la municipalidad Como cada año Y en la gestión Del alcalde Roberto Díaz de la Cruz Viene entregando En todo caso De forma gratuita A cada uno de los niños ¿No? Y usted es la primera vez Que viene con su menor hija? Sí Recién Esta de viaje He llegado Y como que la niña Se entera por los amigos Y ya pues He llegado acá Muy bien ¿Qué le diría En todo caso Usted a los padres de familia Que en estos momentos Están observándola? Me gustaría Pues que los demás niños También se vengan A acoplar con estos niños Que están acá Realizando sus dibujos Y las otras especialidades Que también está brindando En el municipio Y sobre todo también Que es totalmente gratis ¿No? Claro Es gratis Es el esfuerzo Que nosotros tenemos Que traerlo Nada más No nos cuesta nada Y usted también Cada día viene acompañando A su menor hija Claro Es cierto Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!